¿Qué es el centro de servicios compartidos de la empresa Roche? Conforme la tierra rota, Costa Rica toma control de las áreas y apoya a las actividades que están activas. Cuando nosotros estamos de noche, entonces Singapur hace lo mismo para Asia y luego Budapest hace lo mismo para Europa. Con ese modelo, la empresa da soporte todo el tiempo a toda su red de operaciones de casi 100 mil personas en el mundo. Roche es la empresa biotecnológica más grande del mundo y uno de los líderes en área de pharma. También tiene 50 años de estar en Costa Rica. Este centro de servicios especializado en tecnología de la información, del diseño y la estructura más sofisticada y más ambiciosa, es el último peldaño para esa estrategia global. Estamos muy satisfechos de que haya sido Costa Rica el sitio elegido para este proyecto y le damos una gran felicitación a Roche por este nuevo proceso. Gracias. 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 Gracias.